Hola, bienvenidos a informados por tu seguridad te recomendamos que no deje ningún dato personal en los comentarios ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La administración nacional de la seguridad social junto a la AFIP mantienen habilitado el beneficio para obtener una devolución del 15% del valor de las compras realizadas con la tarjeta de débito, una oportunidad que sus beneficiarios pueden aprovechar para ahorrar en los regalos del próximo día de la madre que será el domingo 16 de octubre. Este reintegro está destinado para quienes cobran alguna de las siguientes prestaciones, jubilación, pensión por fallecimiento y pensión no contributiva nacional hasta un haber mínimo, asignación universal por hijo, asignación universal por hijo con discapacidad y asignación por embarazo para protección social. Para obtener el 15% en las compras, los beneficiarios de la ANSES tendrán que utilizar la tarjeta de débito con la que cobran su prestación o asignación. De esta manera, la AFIP realizará el reintegro de forma automática en la misma cuenta bancaria donde reciben los haberes o las asignaciones de la ANSES dentro de las 24 o 48 horas de efectuada la compra. El reintegro por compras con tarjeta de débito está disponible para quienes realicen sus compras en farmacias, comercios y mayoristas. La fecha de vencimiento de este beneficio es, según informa la ANSES, el 31 de diciembre de 2022. Un dato importante es que esta reintegro se suma a lo que otorga el programa beneficios ANSES, por lo cual se puede obtener un descuento entre el 10 y el 15% comprando los lunes y jueves en los comercios adheridos. Si bien el descuento por compras con tarjeta de débito es del 15%, la ANSES aclara que el reintegro tiene un límite mensual. Así, los valores de devolución varían de la siguiente manera. El monto máximo de reintegro es de 2.028 pesos por mes por titular. En caso de percibir dos o más asignaciones, el reintegro es de hasta 4.057 pesos por mes.